Lo que pasó el día lunes, el día lunes empezaban las clases en ocho distritos del país, entre ellos en la Ciudad de Buenos Aires, y Cetera, pese a que no tuvo una gran adhesión, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, el paro, realizó una protesta gremial. Bueno, después de esta protesta lo que restaba era el encuentro que iban a tener justamente con el Secretario de Educación Nacional, con Carlos Torrón, del que finalmente se terminó haciendo en el día de ayer en una reunión con cinco gremios docentes nacionales, entre los que estaba, como te decía, Cetera, UDA, AMET, SADOP y SEA. Bueno, se encontraron para discutir la actualización del salario y el mínimo docente. Y el problema fue justamente que no hubo un acuerdo, entonces, como te decía, hay un riesgo de que haya un nuevo paro docente. ¿Qué pasó puntualmente? Bueno, el Gobierno Nacional no terminó ofreciendo un aumento del salario, pero sí les confirmó la continuidad del Fondo Compensador, que es el que está destinado a las provincias con menores recursos, y del Fondo de Incentivo Docente Fonid. Se fueron muy decepcionados, ¿eh? Desde Unión Docentes Argentinos dijeron que no les ofrecieron nada, que fue una conversación de sordos, y destacaron lo que cobra, cuál es el salario mínimo de un docente hoy en Argentina, que es 250.000 pesos. Así que lo que resta es que hoy tienen una reunión en la sede de la CGT, y ahí sí, finalmente, tienen pensado llamar a un nuevo paro docente. Todavía la fecha no se la conoce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!